¡Equivoqué! Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos, pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? ¿Nosotros? Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea, esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto, voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Por la hermandad. ¡Por la hermandad! ¡La hermandad! Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo. Y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos. Metódicos. Implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechay. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas, vamos a traer la esperanza a la tierra. Buena paz de siempre. ¿En qué crees, amor? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. ¡Suscríbete al canal!